Música Hay una intensa niebla, nada se puede divisar No te encuentro, te sientes cerca, se te oye respirar Basta, deja de asustarme, espera, no grites más No te encuentro, no te desesperes, ya nos vamos a encontrar No te siento, y estás tan lejos, no te veo No te siento, y estás tan lejos, no te veo Hay una intensa niebla, nada se puede divisar No te encuentro, te sientes cerca, se te oye respirar Basta, deja de asustarme, espera, no grites más No te encuentro, no te desesperes, ya nos vamos a encontrar No te siento, y estás tan lejos, no te veo No te siento, y estás tan lejos, no te veo No te siento, y estás tan lejos, ya nos vamos a encontrar No te siento, y estás tan lejos, ya nos vamos a encontrar Yo te siento, y estás tan lejos, ya nos vamos a encontrar ¿Aquí soy? ¿Aquí soy? Especialmente a los jóvenes, ¿no? ¿Saltan el hoyo y no? ¿No? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!